¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Universo Noticia. Felices y guadalupanos días en este que es miércoles doce de diciembre desde el cielo, una hermosa mañana, y bueno, pues está aquí con nosotros Tere Ortega Cristóbal. Buen día. Hola, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, pues tenemos ahora la información que se ha generado este miércoles en el estado de Morelos. El próximo treinta de diciembre Paco Sánchez Zavala presentará su tercer informe de labores de este primer ejercicio gubernamental y en ese mismo acto redirá protesta para un segundo periodo como alcalde. Esta es la información. ¿Será y si será en un solo acto o habrá dos? Así es, en un solo acto, es el treinta de diciembre, ya tenemos la fecha, el treinta de diciembre por la tarde, seis de la tarde, pues rendiremos nuestro tercer informe de gobierno y también será la toma de protesta del nuevo cabildo que estaremos trabajando en la administración 19-21. ¿Dónde será? En el Zócalo Municipal, así que todos invitados, de ahorita, todos invitados, habrá realmente un evento posterior a la toma de protesta, a la rendición de cuentas con el tercer informe y los espero a todos en nuestro municipio de Capricio de Zócalo Municipal. ¿Te consideras el único activo político vigente en el estado de Morelos del PAN? Yo creo que hay muchos activos, ¿no? Así que lógicamente soy en este momento el único pues en términos de gobierno, ¿no? O más, en presidencias municipales, sin embargo, estamos trabajando, yo tengo un gran compromiso con el pueblo de Capricio que nos dio casi cuatro veces más su apoyo, entonces yo les agradezco mucho, tenemos un compromiso fuerte para responder a las expectativas para la próxima administración. Ok, gracias. Así es, y es que también desde el lunes al mediodía se mantiene un movimiento de brazos caídos en la jurisdicción sanitaria número 3 y el hospital general, así como todas las dependencias de los servicios de salud del estado de Morelos, así lo aseguró Rebeca Santana Rivero, delegada sindical de la jurisdicción sanitaria número 3, dijo que será después de las 3 de la tarde y es así que también nos hicieron llegar por parte del gobierno del Estado. El boletín en el que se menciona acerca de la reunión que sostuvo el secretario de Salud, Marco Antonio Cantucuevas, así como el diferentes… ¿Firma la banda? Sí, realizaron una reunión en donde pues se estará retirando ya este paro de brazos caídos en las diferentes dependencias de los servicios de salud. Estaban exigiendo algunas prestaciones, así como el abastecimiento de medicamentos y materiales de curación. Ya se resolvió esta situación, en unos minutos pues ya estará levantándose este paro y habrá una segunda mesa de diálogo en donde se darán los montos y las fechas para realizarle los pagos a los trabajadores de los servicios de salud del estado de Morelos. ¿Cómo le adelantábamos ayer? ¿Serán parcialidades? Van a haber fechas de esta primera parcialidad, una segunda y una tercera parcialidad para empezar pues a sacar estos pendientes con los trabajadores del sector salud. Y para conocer los detalles tenemos la entrevista de la delegada sindical de la jurisdicción sanitaria número 3. Vamos a verlo. ¿Me puede regalar su nombre y representación, por favor? Sí, soy la doctora Rebeca Santana Rivero, soy la delegada sindical de la jurisdicción sanitaria número 3. ¿Nos puede hablar acerca de las exigencias de los trabajadores? Bueno, tenemos un movimiento de brazos caídos desde el lunes a las 12 del día hasta la fecha y este movimiento es solamente para exigir el pago de nuestras prestaciones, así como que bueno, el material de curación, de medicamentos, todo lo necesario para trabajar en las unidades pues se entreguen tiempo y forma. ¿Cuáles son las prestaciones que están exigiendo? Nuestras prestaciones son los vales de año, el bono seccional y el complemento de aguinaldo. Ayer el secretario de salud decía que iba a haber algún acercamiento con sus líderes. Sí, el secretario de salud, el doctor Cantú, tuvo a bien citar a nuestro secretario general del sindicato, al doctor Gil Magadán, Salazar, a una reunión el día de hoy para tratar este tema y que esperemos que se lleve a los mejores términos para que este movimiento se pueda resolver. ¿El secretario también mencionaba que ya había una entrega de medicamentos a los centros, diferentes centros de salud? Sí, desde la semana pasada, jueves o viernes, se iniciaron. La entrega no se ha concluido, pero ya empezaron a entregar tanto medicamento como material de curación a las diferentes unidades. Bien, continuo con la información, Giovanni Lezama Barrera, quien es regidor del PAN por segunda ocasión en el municipio de Cuautla a partir del 1 de enero, dijo que van a realizar mesas de trabajo para revisar la capital financiera del Ayuntamiento de Cuautla y saber si van a contratar un crédito con Bancomer, si van a pedir adelanto de participaciones o si el Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Estado de Morados les puede hacer un crédito puente para el pago de 34 millones de pesos a los trabajadores sindicalizados solamente por el pago de aguinaldo. Vamos, vamos a la información. Regidor Giovanni Lezama, el día de ayer el presidente electo en Jojutla dijo que el próximo cabildo accedería a un crédito, a un adelanto de participaciones, pues para paliar y hacer frente al pago de aguinaldos a la clase trabajadora. Desde su punto de vista como próximo regidor del PAN, en ese cabildo, ¿cuál sería su punto de vista? ¿Cómo estás amigo Manjárez? Buen día. Pues mira, tendríamos que estarnos sentando el cabildo electo en mesas de trabajo para ver si el municipio tiene la capacidad financiera y hasta cuánto se pudiera requerir y si nos pudiera ayudar el gobierno del estado, todo esto lo tendríamos que trabajar hasta que tomáramos protesta. ¿No ha habido reuniones previas entre ustedes con el presidente electo? Sí, hemos tenido algunas pláticas con él, pero pues sí sabemos de la situación financiera que se encuentra el municipio, pero todavía no tenemos toda la información adecuada para poder tomar una decisión, si es adelanto de participaciones o algún crédito. Mancombre les tiene abierta una línea de crédito hasta por 28 millones de pesos, ¿sería factible tomarla pero endeudar más al municipio? Bueno, pues te repito, o sea, tendríamos que checar la situación financiera, si nos ayudaría o nos perjudicaría más en el tema financiero del municipio. ¿Qué es lo que se ha avanzado en las revistas que han tenido con el presidente electo, ustedes como concejal? Pues bueno, ahorita lo principal es qué comisiones nos van a tocar, estamos platicando eso, cuándo será la toma de protesta, estamos viendo algunos currículums de personas para poder ser directores del municipio y solamente eso, conocernos y para poder llegar bien a la toma de protesta. Nos decía usted que el día de hoy el presidente electo tenía reunión aquí con el secretario de Hacienda para ver ese tema de las participaciones, su adelanto de participaciones. Él ha estado toda la semana aquí en gobierno del estado checando el tema, pues bueno, él tiene que aprovechar que es gobierno federal, estatal y municipal, el mismo partido y bueno, yo como regidor de oposición estaré apoyando al presidente en las decisiones que tome favorables al municipio de Coahuila. Y a 19 días de que deje el cargo María de Jesús Vital Díaz, presidenta municipal de Totolapan, debe a los elementos de seguridad pública al menos dos quincenas, prima vacacional y está en duda de que se les deposite la primera parte de Aguinaldo, así denunciaron elementos de seguridad pública de este ayuntamiento y es que dicen que aproximadamente son 15 los elementos de seguridad pública los afectados por la falta de liquidez en el ayuntamiento de Totolapan y aseguraron que hasta el momento la administración que dirige Marichul Vital Díaz les debe dos quincenas, prima vacacional y la primera parte de Aguinaldo que estaría, tendrían que pagar el próximo 15 de diciembre, sin embargo, pues está en duda de que la administración les dé la prestación. Y pues bueno, dijeron que a pesar de que estos recursos son etiquetados a través del Fondo 4, pues la administración de María de Jesús Vital Díaz, pues no les ha cumplido con estas prestaciones. Pero los trabajos de apreciación de su casa siguen en pie, ¿no se han detenido? No, ellos no se detienen. No se detienen. Bueno. Chino, libera la que te espera. Ahora sí que salió. No sabemos la situación porque solamente denunciaron los elementos de seguridad pública sobre la situación que existe en la corporación. Pero es un Fondo 4, el Fondo 4 ya viene etiquetado, ¿no? Exactamente, tiene etiquetado y tiene que pasar directamente a... Por poco también le metió la uña. Y no sabemos la situación en la que están atravesando los trabajadores de confianza. Mi chino, libera, chécate a ver si no te dejan muy rasguñados los cajones, ¿no? Bueno, y bueno, pues hoy formalmente inició el segundo periodo de la dirigencia estatal del PAN en esta dupla que encabeza Juan Carlos Martínez Terraza como presidente del partido y Gustavo Lezama Rodríguez. Bueno, pues ellos se comprometieron, ahora sí, ahora sí lo subrayo a hacer oposición. Bueno, después de los magros resultados, esta dirigencia vuelve a reelegirse. Magros resultados, ¿por qué? Porque dos diputados federales pluridominales, una diputada local pluridominal y solamente un ayuntamiento. No sé cuántos regidores, pero no pasan de 20 regidores. No son ni 15 regidores, ¿no? Bueno, con esos magros resultados, los terrazas volvieron nuevamente a refrendar la dirigencia panista, junto con su aliado en Cuautla, su aliado histórico, bueno, pues la familia Lezama Barrera, porque hay otra familia Lezama que esos son, pues, contrarios. Bueno, pues, el Partido de Acción Nacional camina hacia una nueva era, aseguró Juan Carlos Martínez Terrazas al protestar el cargo ante José Manuel Hinojosa, quien fue secretario, quien es el secretario general de fortalecimiento del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Terrazas llamó a la oposición dentro de su partido a asomarse al equipo y Gustavo Lezama dijo en entrevista con Interdiario que ahora cualquier ciudadano puede afiliarse al PAN. Para eso, dice, tiene que entrar a una aplicación, a la página de internet y ya no hay esa exclusividad que antes el PAN por muchos años se enconchó, cerró la oposición e impidió que la ciudadanía se afiliara. Por cierto, nos dio el número, no pasan de tres mil ochocientos los afiliados en el Estado de Morelos. Con tres mil ochocientos militantes, el PAN tiene acceso a una bolsa superior a los, ¿qué le parece?, más de cincuenta millones de pesos anuales en prerrogativas. Así las cosas. Bueno, pues, Terrazas dice que el PAN deberá constituirse como la principal fuerza de oposición ante un gobierno nacional con visos de autoritarismo. ¿Cómo? Pues esperemos, si tienen tres años para hacer los trabajos correspondientes. Pues espero que menos. Así es, y bueno, ya lo mencionábamos anteriormente, se ofrece, ofrece el Secretario de Salud pago en parcialidades de prestaciones a personal de los servicios de salud y habrá una mesa de negociación intersectorial con la dirigencia sindical que encabeza Gil Magadán y vamos a ver la información a detalle. Bueno, dijiste, ¿no? Finalmente el gobierno del Estado, encabezado por nuestro señor gobernador José Mo Blanco Bravo, hizo un gran esfuerzo por conseguir este lote, vamos a llamarlo así, de medicamentos para abastecer todo el Estado y pues desafortunadamente siempre que hacemos algo bueno, algo malo ocurre, ¿no? Y en ese sentido pues ya hay intereses propios que finalmente sí son derechos de los trabajadores, pero que coinciden con la entrada de medicamentos. Pero sí me gustaría ir aprovechando tu medio pues para aclarar esta situación que inclusive ya está saliendo en medios hasta nacionales. Una cosa es el abasto de los medicamentos y otra cosa son las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores de salud para las medidas de fin de año. Son dos temas diferentes. Sin embargo, bueno, han querido utilizar los medicamentos como un estandarte para poder llegar por el otro lado. Yo creo que eso no se vale. No sé cómo lo estén haciendo. Sin embargo, hemos tenido acercamiento con el doctor Gil Magadan, que es el líder sindical. Un buen acercamiento. Ya tenemos que hablar una mesa de negociación con él para que a los trabajadores se les den las medidas que les corresponden a las profesiones a las que tienen derecho para que nosotros podamos finalmente pues en la parte que podamos darles la atención a estas necesidades. Por el lado de los medicamentos, déjame decirte que a la fecha de hoy todavía están repartidos en diferentes unidades. Ya tenemos un gran avance en todas las partes del estado con el surtimiento de los medicamentos. Son medicamentos de buena calidad, certificados por la COFEPRIS a nivel nacional. No son medicamentos como algunos medios a nivel de internet, a nivel de redes sociales, lo han estado manejando los propios trabajadores al interior de los centros de salud. Ocupan estos sistemas para poder manifestar cosas que no son reales, que los medicamentos son de mala calidad. No tienen ellos una evidencia de esto puesto que los medicamentos todavía ni acaban de llegar. Todavía ni los empezamos a utilizar y no se puede valorar esto así, nada más por una apreciación subjetiva de alguien o alguien que puede tener algún interés mezquino. Estamos trabajando para las dos cosas. Se repartieron también insumos. Están dando no nada más medicamentos, sino material de curación y otras medidas que requieren los trabajadores. Nos faltan muchas cosas, por supuesto. El siguiente punto será entrar al análisis de los propios procesos del hospital, a los hospitales con la reconstrucción, ver los que nos faltan por terminar, los que nos faltan por equipar, capacitar al propio personal para que tenga un trato amable, digno y humano con la población que a veces requiere muchísimo más tipo de atención que inclusive algunos insumos. Bien. Bueno, y luego de que libretes, columnistas y analistas han dicho que Graco Ramírez es la mano que mece la cuna de la bancada de Morena en el Congreso, bueno, pues el día de ayer entrevistamos a Javier García, el gato, que fue aliado histórico de Graco Ramírez durante muchos años, lo hizo también diputado federal y él dice que no, que es una perversidad. Quienes aseguran que Graco Ramírez manipula la bancada de Morena. Y hoy, hoy también hizo declaraciones en el sentido de que la bancada del PT, liderada por Tania Valentina Rodríguez, le está haciendo el juego a Graco. ¿Por qué? Porque el día de mañana o a más tardar el sábado podrían votar la destitución de los fiscales. Sin embargo, estos podrían ampararse porque le están violando su derecho de audiencia y al ampararse, pues automáticamente estarían ratificados en el cargo. Vamos, vamos al video de Héctor, Héctor y de Javier García, quien dice que no son testaferros de Graco. A ver, diputado, una pregunta. ¿Es Graco Ramírez quien mece la cuna de los diputados de Morena, señor? Como se ha dicho algunos analistas, columnistas. ¿Qué es eso? Es pura mera especulación. Yo les dije que a la hora de las votaciones reales, efectivas, de contenido profundo para la transformación de Morelos, ahí va a mostrar el grupo parlamentario de Morena. Es pura perversidad, falacia. Nosotros estamos al lado de la población, al lado del pueblo que nos eligió. Lo que estamos buscando es certidumbre, legalidad, respeto. El gobernador Cuauhtémoc Blanco inauguró el Bienal de Arte, el Huichol Somos Mundiales, presentada en Morelos por Menchaca Estudio, que estará en el vestíbulo principal del Centro Cultural Teopanzoco hasta el 22 de diciembre. Respecto al mandatario, destacó la importancia de promover la cultura popular con exposiciones sin costo que permitan a los morelenses apreciar distintas expresiones artísticas. Pues ahí está la invitación para que asistan hasta el 22 de diciembre a apreciar esta exposición Somos Mundiales. Se exponen tres zapatos, uno de Cristiano Ronaldo, otro de... Se exponen tres zapatos que rinden homenaje a los jugadores Edson Donacimiento Pelé, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y más de 60 balones de tamaño natural con los elementos y colores más representativos del arte huichol de estos amigos que están allá en el estado de Tepic. Bien, y bueno, pues en más informaciones del fiscal general, Uriel Caramón Agándara, asegura que se viola su derecho de audiencia y bueno, pues envió un comunicado de siete páginas al Congreso del Estado argumentando que no fue citado en tiempo y forma para comparecer hoy ante la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas y por lo tanto dice, bueno, si el Congreso vota mañana o el sábado su destitución, pues seguramente se irá al ámbaro y se quedará durante seis, siete años más al frente de la Fiscalía en Morelos. Por su parte, el diputado Pepe Casas dijo que pues será este jueves o el próximo sábado cuando el Pleno del Congreso vote en dictamen de la solicitud de destitución de los fiscales. En entrevista, el diputado informó que ante la determinación de los fiscales de no acudir a la comparecencia a la que fueron citados el día de hoy, la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas dictaminará si procede o no su remoción. Mañana todos conocerán el sentido del dictamen, manifestó Sotelo Martínez, al tiempo de anotar que no se recibió notificación de alguna justificación de inasistencia. Y como le había dicho a usted, en un oficio de Siete Ojas, el fiscal Uriel Carmona argumenta que se violó su derecho de audiencia y denunció violaciones graves procesales para su destitución y dejó entrever que podría ir al ámbaro. Y en el ámbito nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó y envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas constitucionales para sustituir la reforma educativa impulsada por el anterior gobierno federal. En el Palacio Nacional, el presidente dijo que los principales lineamientos de esta reforma será que se garantice el derecho a la educación, que todos los estudiantes de los niveles de bachillerato y universidad tengan garantizado un lugar y que se acabe con el despido de profesores con base a la evaluación de su desempeño. Bien, así es que los maestros que no saben leer, que no saben escribir, que no saben sumar ni multiplicar, no se preocupen, ya podrán seguir ustedes al frente de grupos generando niños que, bueno, pues el día de mañana no sé qué calidad educativa van a tener. Y bueno, habrá que ver también los términos de la reforma educativa y saber si quienes fueron despedidos por esta mal llamada reforma, como lo dijo Graco Ramírez, perdón, este, Peña Nieto, este, bueno, pues podrían ser recontratados en el régimen de educación en la República Mexicana. Bien, y bueno, pues, ¿qué más? Seguimos. Brina la atención a peregrinos tras arriba de la Basílica. Más de cinco billones, ¿no? Así es. Pero regresa a donde. Sí, es lo que estoy buscando, ya me perdí aquí. Mientras Tere busca nuestra escaleta informativa, bueno, pues le informo a usted que el día de hoy diversos medios de comunicación señalan cinco, siete, ocho, hasta nueve millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe en el 12 de diciembre, y bueno, que se ha convertido en toda una romería y la fiesta religiosa más importante de América Latina a, pues, la patrona de México y la emperatriz de América, y bueno, pues vamos, vamos a una información que tiene que ver con este, con esta festividad. Y desde el pasado primero de diciembre hasta las ocho horas de hoy a la Basílica de Guadalupe han llegado cuatro millones seiscientos mil fieles que celebrarán el cuatrocientos ochenta y siete aniversario de las apariciones de la Virgen a San Juan, a San Juan Diego, el alcalde de la alcaldía de Gustavo Amadero informó que ayer llegaron hasta el atrio del Templo Mariano un millón seiscientos mil personas de distintas edades, en su mayoría adultos mayores y niños. Entonces, pues, ahí está cómo se está, pues, realizando este tradicional festejo a la Virgen de Guadalupe y el arribo de diferentes ciudades hasta la Basílica de Guadalupe. Muy bien. En otro orden de ideas, le informo a usted que exhiben nacimiento en Occidiana en el Museo Nacional de Arte Popular. Aquí en Cuernavaca son quince piezas talladas por José Zagal, artesano de Jirutepec. En el marco de la temporada decembrina, la Secretaría de Turismo y Cultura invita a todos los ciudadanos a visitar este Museo Mordense del Arte Popular, donde se exhiben un nacimiento de quince piezas labradas en Occidiana, labradas y talladas en Occidiana por José Trinidad Zagal Silva. Margarita González Arabia, Secretaria de Turismo y Cultura, indicó que en los espacios administrados por las dependencias siempre se privilegiará la presentación de artistas locales como parte de las estrategias necesarias para consolidar a Morelos como anfitrión del mundo, gracias a la amplia gama cultural que puede ofrecer a visitantes y turistas. Bien, y bueno, quiero informar a usted también que el presidente municipal de Yecapixtla, Francisco Eriks Sánchez Chabala, anunció hoy que un grupo de presidentes municipales que se están reeligiendo, por lo menos el de Yautepec, el de Jantetelco, el de Jonacatepec, el de Tepasingo y el de Yecapixtla, son cinco de la Región Oriente, podrían interponer una denuncia en contra de quien resulte responsable por la desaparición del millonario fideicomiso para el rescate de los municipios. Ellos están argumentando que se les descontó durante dos años, más de dos años, el 2% de sus participaciones, esto significaba casi el 10% de sus participaciones en términos reales y solo en el caso de Yecapixtla le quedaban a ver 14 millones de pesos. Esta bolsa que se juntó supuestamente para el pago de laudos y que finalmente dijo Graco Matanga, dijo La Changa, porque estos recursos van supuestamente para el Fondem, bueno, desaparecieron. Bueno, pues hoy se está viendo ya la posibilidad de iniciar denuncias, querellas formales, en contra de quien resulte responsable entre todos, entre todo este desorden administrativo y financiero que ha dejado la administración que se fue. Así es, pues con esa información nos despedimos, sin embargo, pues también hay una invitación, el próximo sábado se estará realizando el festival de la cerveza artesanal y el asado en Yecapixtla, serán los dos días y pues ustedes pueden acudir con toda su familia. Bueno, es que yo pensé que era otra invitación, vamos a los tamales, es decir, una hermosa mañana. Gracias, buenas tardes, Jorge Barbosa Benítez en la cámara y bueno, la relación Teresa Ortega Cristóbal, Luis Pablo Carrillo Bajarres, gracias, buenas tardes, feliz miércoles guadalopano. Gracias. 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 Gracias.